Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hola amigos, estamos en Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. Hoy te contamos sobre la ley Erring que el gobernador Andrew Cuomo firmó recientemente. Entérate todo sobre esta legislación que exige a las escuelas públicas incluir clases sobre prevención de abuso infantil a partir de julio del año 2020. En la sección ¿Qué pasa en nuestra comunidad? se activa el Bronx para crear conciencias sobre el Alzheimer's. Además, continúa la búsqueda de soluciones para la crisis causada por el vaping. También conoce un proyecto de mejoras que se aprueba para una peligrosa intersección en East Trimont y un homenaje a Celia Cruz, la reina de la salsa. No te vayas, que Diálogo Abierto comienza ahora. Hola a todos. Estamos en Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. En la sección ¿Qué pasa en nuestra comunidad? La organización RAINN, que ofrece servicios de cuidado para pacientes diagnosticados con Alzheimer's, organizó la tercera edición de la Marcha del Alzheimer's en el Bronx. El evento se llevó a cabo en Playa Orchard, donde pacientes y cuidadores caminaron vestidos de azul para crear conciencia de esta enfermedad en el condado. El Alzheimer's es una de las principales causas de demencia y afecta a más de 5 millones de adultos y ancianos en toda la nación. Por otro lado, continúa la preocupación por el aumento en la venta y consumo de vapes entre los jóvenes y las muertes relacionadas al producto. El gobernador Cuomo anunció una acción ejecutiva de emergencia y la posible introducción de una ley en las próximas semanas que prohibiría la venta de sabores de vape, como la goma de mascar y también como los dulces. Las autoridades han alertado al público por la falta de regulaciones de las nuevas empresas de cigarrillos electrónicos y los peligros de la adicción, primordialmente para menores de edad. Para conocer recursos disponibles de tratamiento para la adicción, puedes llamar al 311. Mientras tanto, el Departamento de Transporte de la Ciudad realizará un proyecto de mejoras a uno de los cruces peatonales más inseguros del vecindario de Van Nest. La intersección de la avenida East Triemont con la calle 180 es demasiado abierta y la circulación rápida de vehículos impide a los peatones cruzar con seguridad. El concejal Richie Torres aseguró que el proyecto ayudará a regular el límite de velocidad de los autos y el resguardo del cruce peatonal. Los trabajos no tienen fecha de inicio, pero se aseguró que empezarán pronto. Leyendas de la Salsa se reunieron en un concierto para celebrar el fin del verano en el Bronx. La Fundación City Parks, en colaboración con el Banco Capital One, organizaron este evento como parte de la serie Summer Stage 2019 en el Parque Crotona. Participaron Rey de la Paz y el dúo Edgar Joel y Anthony Colón. Los residentes de áreas cercanas y los seguidores de estos artistas pudieron relajarse y disfrutar de una noche acogedora. Para más información sobre los próximos eventos de la Fundación City Parks, visita el portal cityparksfoundation.org. El concierto de salsa se realizó el 31 de agosto. Y por último, la reina de la salsa, Celia Cruz, recién recibió un nuevo tributo en el cementerio Woodland. Desenia Ramos estuvo allí y nos informa. Siempre vivirá en el corazón de nosotros. Esas fueron las palabras de los fanáticos que acudieron al homenaje realizado a Celia Cruz, la guarachera de Cuba, en el cementerio de Woodland en el Bronx, donde está enterrada. Se trató de una exposición dedicada a su vida y legado, que exhibió 10 de los vestidos, pelucas, fotos, joyas, zapatos y otros recoratorios y artículos personales de la cantante. Como Celia no va a ver más ninguna mujer que va a cantar como ella. Ella tiene una voz inolvidable. Ella, la voz de ella nadie la va a comparar. Nacida en Barrio Santos Suárez, en Havana, Celia Cruz partió de Cuba hacia México en 1960 y luego radicándose en Nueva York. En el transcurso de una carrera histórica, grabó más de 80 álbumes y canciones. Obtuvo 23 discos de oro y 5 premios Grammy. Era porque ella incluía a todo el mundo junto. No importa si era hispano, si era americano, si era de Europa, alemanes. Para Nana Zakiya, Celia dejó un plano musical para la generación más joven. A 16 años de la muerte de la estrella, el 16 de julio de 2003, Zakiya todavía lamenta su partida física. En realidad, me enamoré. Me enamoré de la música. Me enamoré de lo que nos dieron a nuestros jóvenes porque se han perdido el curso. Me encanta. Esta es la segunda exhibición anual de recordación a Celia Cruz en Woodlawn, donde también se encuentra enterrado su esposo, Pedro Knight. El evento, realizado del 12 al 15 de septiembre, fue organizado por la Organización de Conservación del Cementerio. Como dice ella, sobrevivirá y ella nunca morirá en el corazón de nosotros. Reportando para BronxNet, Yesenia Ramos. Gracias, Yesenia Ramos, por el reportaje. Esto es todo por hoy en ¿Qué pasa en nuestra comunidad? Para ver estas y otras noticias comunitarias ampliadas, visita el portal BronxNet.org. Al regresar, nos acompaña la asambleísta Catalina Cruz del Distrito 39 de Queens, sobreviviente de abuso infantil, para hablarnos de la nueva ley que exige clases de prevención del abuso infantil en las escuelas. Un aplauso, una pausa y regreso. María, tiene usted pre-diabetes. ¿Pre-diabetes? Ah, no, mira, doctor, yo no tengo tiempo ni de comer bien ni de hacer ejercicio, yo soy una mamá muy ocupada. Ay, pero ¿por qué no me lo dijo usted antes? ¿Cómo? Claro, porque las mamás muy ocupadas como usted no pueden tener pre-diabetes, permítame enseñarle. Aquí están las personas en riesgo de tener pre-diabetes y aquí, al final, mire, las mamás ocupadas como usted. ¿En serio? No. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas, y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en FeedingAmerica.org, diagonal español. Gracias por continuar con nosotros. Recientemente, Nueva York se unió a más de 30 otros estados en aprobar la ley ARIN, que exige clases de prevención de abuso sexual en las escuelas de todo el estado. Para explicarnos cómo funciona esta ley, damos la bienvenida a la asambleísta estatal Catalina Cruz, del Distrito 39 de Queens, una de las más fuertes defensoras de esta legislación creada por el asambleísta Jeffrey Dinowitz y la senadora estatal Alessandra Biaggi, ambos del Bronx. Bienvenida, asambleísta. Gracias. Para mí es un placer estar aquí visitando el Bronx. Es un gran honor que nos acompañe el día de hoy. Una propuesta de ley o una ley en este momento creada por dos legisladores del Bronx cuenta con el apoyo suyo. Dicen que del Bronx al Queens un paso es. ¿Cómo es esta colaboración que existe entre los legisladores de ambos condados? Mira, yo creo que una de las cosas que entendemos muy bien es que una ley va a afectar a toda nuestra comunidad, sin importar si están en el Bronx, si están en Queens, si están en Manhattan. Y trabajamos en conjunto porque en la unión está la fuerza. Y porque también es bueno tener un poquitico de esa diversidad, especialmente en un tema como este, donde tenemos que hablar de algo tan delicado como es el abuso sexual de niños, que le puede pasar a cualquier persona, de cualquier etnia, de cualquier barrio, de cualquier ingreso económico. Y es bueno tener esa hermandad. Y por eso lo hicimos, por eso nos unimos para luchar por nuestros niños y nuestra comunidad. La ley ERI, en su versión de Nueva York, ¿qué hace esta ley? Esta ley le pide al Departamento de Educación que cree un currículo, que cree un sistema de educación donde se le eduque a los niños qué es el abuso sexual infantil, qué es un toque apropiado y qué es un inapropiado. Porque de esta forma vamos a ayudar a combatir el abuso sexual, que en verdad en muchas de nuestras comunidades es una epidemia, es un secreto a voces. Sabemos qué pasa, pero nadie quiere hablar ni del asunto ni de cómo prevenirlo. Esta ley fue creada debido al movimiento realizado por la activista de nombre Erin. ¿Cuál es su apellido? Se me escapa en este momento la apellida. A mí también en este momento, pero ya lo van a ver en pantalla en algún momento el apellido de la activista. Se llama Erin y ella es la que ha creado este movimiento sobreviviente de abuso sexual ella misma. ¿Cómo ha funcionado esta ley en otros estados? Mira, ella creó este movimiento, empezó solita, porque empezó tratando en su propio estado de convencer a los legisladores de que esto era una necesidad. Y llevamos como por 37 estados. Ella fue víctima cuando fue niña de alguien de su familia, al igual que de un vecino. Y ella ha hecho su misión, el asegurarse que en las escuelas se esté educando a los niños. Lo que hemos visto en otros estados es que el sistema educacional llega y hace un currículo y empieza a educar a los niños desde kinder hasta ya estar más adultos y a su familia. Porque no es solo educar a los niños de qué es lo que está pasando, qué está bien, qué hagan y qué no está bien, pero también a su familia. Para que su familia entienda si empiezan a ver señales de que el niño no está comiendo, de que el niño está con conversaciones raras. Para que vean las señales y ayuden a prevenir. Ese currículo asambleísta, ¿cómo es? ¿En qué consiste? Pues todavía no lo hemos visto, porque ahora es donde llega el Departamento de Educación, que son los expertos en esta parte y van a formar el currículo. Vamos a ver en los próximos meses por qué no se implementa hasta el 2020, que es el próximo año educacional. Vamos a ver exactamente de qué se trata el currículo y vamos a tener la oportunidad de aportarle al Departamento de Educación nuestra opinión. ¿Y eso le corresponde a la Junta de Regentes, que es el cuerpo, es la agencia que dictamina todo lo que tiene que ver con política educativa? No, esto es exactamente para el Departamento de Educación. Ya está dictaminado que tiene que existir. Ya está dictaminado para cuándo tiene que existir y para cuándo se tiene que implementar. Ahora lo que se necesita es que se lleve a cabo el currículo y determinar a quién hay que educar para que lo lleve a cabo. O sea, a los maestros, a los psicólogos escolares, etc. ¿Cuán difícil fue el proceso de lograr que esta ley fuese aprobada en Albany? Mira, por mucho tiempo esta ley ha ido mano a mano con la ley de víctimas de uso sexual infantil, que se llevó casi 20 años en que se aprobara. Porque teníamos un sistema que los legisladores estaban más preocupados de salvarle el bolsillo a las entidades que iban a ser demandadas cuando se abriera la posibilidad de que nosotros las víctimas demandáramos a nuestros abusadores. Estamos hablando de escuelas, de hospitales, de la iglesia católica, de otras iglesias que tienen un lobby muy fuerte y por mucho tiempo estuvieron influenciando que esto pasara o no. Al no pasar esa ley, tampoco se pasaba a Erin's Law, porque no había ese apetito o ese entendimiento de esa necesidad de educar a nuestra comunidad hasta que llegamos muchos de estos legisladores nuevos, a varios de nosotros, incluyendo a mi colega Viaggio y a mí, nos pasó esto de niñas. Y empezamos a hablar y a hablar y a conversar a las personas de que esto tenía que aprobarse. Y lo aprobamos. ¿Cómo ha recibido la comunidad de educación esta ley? Yo creo que vamos a ver un poquitico más la reacción, pero inicialmente sí hubo un poquitico de aprehensión porque no se entendía bien exactamente cómo se iba a implementar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final del día lo que estamos viendo es que el sistema educacional, los maestros, entienden que esto está pasando y quieren ayudarnos a prevenirlo. Porque ellos saben que, por ejemplo, para mí, la escuela era mi lugar sagrado, donde si a mí me hubieran educado de qué era lo correcto y qué no era lo incorrecto, de pronto a mí no me hubiera pasado lo que me pasó por tanto tiempo. Fueron varios años, de pronto hubiera parado antes de tiempo. Y los maestros, yo los quiero mucho, yo creo mucho en su poder, y creo que ellos entienden que ellos van a ayudar a salvar miles y miles de niños de que les pase esto. He leído un poco sobre este tipo de capacitación o de educación, y he leído que se centra en el concepto de seguridad corporal. ¿Qué es eso? Es esa determinación de cuál es un toque apropiado y cuál no. Cómo yo me siento segura, cuál es mi espacio preferido, que no me toquen, que no me toquen, qué es un abrazo inofensivo, qué no es. Entonces, se centra en esa idea de que mi cuerpo es mi dominio, y yo decido quién toca, quién no toca, y qué es apropiado y qué no es apropiado. Ha habido algo de confusión en la comunidad, que mucha gente ha hecho este currículo paralelo a lo que sería educación sexual. Esto no es educación sexual. No, esto no lo es, pero yo soy de las personas que creen que tienen que ir mano a mano. Porque si tenemos niños que pueden caer víctimas a este tipo de agresiones, vamos a tener muchas jovencitas y jovencitos que van a tener muchas preguntas sobre lo que está pasando con su cuerpo, lo que está pasando con sus hormonas, y si queremos prevenir lo que por mucho tiempo pasó en nuestra comunidad latina, que era tener hijos tan jóvenes, de niños. Yo recuerdo estando en high school, en el bachillerato, tenía compañeras de 14 años embarazadas. Ya no se ve tanto, pero no queremos regresar a ese momento. Hay que implementar la educación sexual a mano de Aaron's Law desde temprano para que podamos tener niños que estén más concentrados en estudiar y en ser exitosos que en ser padres y sobrevivir con sus hijos. Mucha gente piensa que el concepto de la educación sexual no debe pertenecer al salón de clases, sino que debe ser algo que está en el hogar. ¿Qué pueden hacer los padres para cerciorarse también de que ellos en el hogar también hablan de este tipo de cosas? Ese es el problema. Venimos de comunidades donde los padres no hablan sobre eso porque sus padres no les hablaban sobre eso. Entonces lo que estamos haciendo es perpetuar ese pensamiento de que esto lo hablo yo en mi casa y nadie más. Y si seguimos así, entonces nunca nadie lo va a hablar. Vamos a seguir teniendo cientos de jóvenes embarazándose, teniendo hijos antes de tiempo, en vez de estar más concentrados en su educación y en su éxito como adultos, no podemos seguir con ese pensamiento. La escuela nos tiene que ayudar. Muchas veces la escuela es un lugar que tienen más expertos sobre ese tema que nuestras propias familias. Porque como le pedimos a un padre donde su padre, nuestros abuelos, jamás les sabró sobre educación sexual, que lo hagan con sus hijos. No tienen el conocimiento. Pero llega un maestro que es profesional en salud y empieza a hablar el tema sobre el ángulo de salud. No estamos diciéndole que abogue porque se metan en relaciones sexuales. Estamos diciendo que necesitamos que entiendan las consecuencias y ya en su casa que les hablen de moralidad. Asambleísta, usted siempre ha sido muy clara y muy abierta sobre ser sobreviviente de abuso sexual infantil. No le voy a preguntar los específicos porque usted ha hablado de esto y la gente puede buscarlos. Pero sí, en la reunión de producción acá la semana pasada en el equipo de diálogo abierto, surgió la curiosidad de qué es lo que pasa por la mente de una persona que está siendo abusada a esa edad que no habla. ¿Cuáles son esos obstáculos? Mira, para mí, en lo personal, mucha parte de eso era que yo no tenía papeles. Yo era indocumentada. Yo era una niña de 9, 10, 11, 12, 13 años que tenía miedo a ser separada de mi familia. Entonces yo digo, me pongo yo a hablar, busco ayuda, traen a la policía, me separan de mi familia. Entonces para mí era ese miedo de la separación. Para muchos otros niños sobrevivientes, porque yo he hablado con varias de mis compañeras, el miedo era a una de mis compañeras que fue un pastor, el miedo era que no entendía por qué su propio pastor estaba abusando de ella. En otras, donde era un maestro, no entendía por qué alguien que estaba supuesto a cuidar de su educación, a cuidar de ella como niña, estaba abusando de ellas. Muchas veces es ese miedo al no entender lo que nos está pasando. Por eso Erin's Law es importante, porque nos ayuda a entender qué es lo que nos está pasando. Al regresar, más del asambleísta Catalina Cruz sobre los retos que aún enfrenta la comunidad hispana a nivel legislativo en Albany, más sobre la ley Erin y también sus prioridades legislativas de impacto a las comunidades dentro y fuera de su distrito. Ya volvemos. Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos, lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda, poco a poco, aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en AutismSpeaks.org. Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. ¡Qué dulzura! ¡Buen trabajo! Espera. Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tan egoísta e inesperado de ti? Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? Continuamos de regreso con la asambleísta Catalina Cruz sobre la ley Erin en Nueva York, su experiencia como legislador en Albany y su colaboración con la delegación del Bronx en la legislatura y mucho más. Asambleísta, ¿cuándo se aprobó la ley Erin versión Nueva York? Mira, se aprobó la última semana de legislación que tuvimos en junio y se firmó hace más o menos un mes que se firmó y ya se validó la ley y entraría ya en vigencia para el próximo año escolar. ¿Hay algunas otras legislaciones que queden pendientes u otras iniciativas de defensa de los derechos de las víctimas de abuso? Por ahora no. Ya con estas dos se firmaron las que estaban pendientes y ya empieza el trabajo de asegurarnos que la comunidad sepa que están en existencia. Este es su primer año en la legislatura. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta el momento? Mira, para mí ha sido el honor más grande de mi vida, de poder legislar de esta forma, después de yo crecer de la forma en que crecí. Yo crecí pobre, mi mamá y yo éramos tan pobres que hasta recogíamos latas a veces, de crecer indocumentada, luego llegar a ser abogada y ahora ser una legisladora. El día que yo logré votar a favor de las licencias de manejar para todos, yo me traje a mi mamá de Queens hasta Albany porque yo quería que ella viera el fruto de su labor. Para mí haber podido hacer eso, jamás me imaginé que Aaron's Law o que la ley de víctimas de abuso infantil iba a lograr pasar y que yo iba a estar involucrada. Han sido oportunidades no solo de ganancia personal porque me siento muy privilegiada y con un agradecimiento a Dios infinito, pero han sido la oportunidad de ayudarle a tantas personas en nuestra comunidad que ya estaban perdiendo esa esperanza en los políticos porque muchas veces piensan que los políticos están haciendo esto es nada más por su propio beneficio y no por el beneficio del pueblo. ¿Usted es la primera soñadora que llega a la legislatura o una de las primeras? Yo soy la primera en llegar a Nueva York, en tener cualquier puesto electo y la tercera en el país. ¡Wow! Impresionante. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que usted ha enfrentado al llegar al capítulo? Yo trabajaba allí como subsecretario de prensa de uno de los gobernadores, así que conozco el lugar bien adentro, pero en su experiencia, ¿cuáles son algunos de los obstáculos que enfrenta todavía la comunidad hispana allá? Mira, el poder no te lo van a regalar. La habilidad de entender no te la van a regalar. Yo tuve también ese beneficio que yo trabajé mucho tiempo para el gobernador, entonces ya me conocía las andanzas y a quién había que hablarle. Pero aún así, me tomé mi tiempo en poder aprender quiénes iban a ser mis aliados, quiénes había que convencer un poquitico más, cuáles iban a ser las prioridades y cómo llegar a negociar lo que necesitaba para la comunidad. Eso fue lo que me dio un poquitico más de lidia, pero lo logramos hacer. ¿Existe un poco más de entendimiento entre las comunidades del Bajo Nueva York, como le llaman a los condados que están más al sur o al este, debo decir, y los condados que están más hacia el oeste, la zona de Upstate, la zona más agrícola, que antes había mucha discrepancia porque tienen necesidades totalmente distintas y no tanto? Mira, yo creo que en parte tienes razón, pero lo que ha pasado es que hemos perpetuado ese pensamiento sin necesariamente enfocarnos en las similitudes. Si nos empezamos a enfocar en cuáles son las cosas que todos necesitamos, vamos a lograr hacer un cambio grande. Por ejemplo, este año, todos nos dimos cuenta que al final del día, aunque eran la mayoría de los de Downstate, de los de, como dices tú, de más cerca a la ciudad, que estaban a favor de las licencias de manejar para todos, los que iban a ser beneficiados eran las personas que vivían en esas áreas agrícolas, porque nosotros tenemos trenes que, aunque no funcionen a veces, las tenemos. Lo mismo es con los cambios de ley para los alquileres, para las personas que están rentando sus apartamentos, sus casas. Hay cambios que ahora van a beneficiar a las personas en todo el estado. Buscando esas similitudes fue que llegamos a hacer cambios grandísimos este año. Ya estamos en el otoño. La próxima sesión legislativa, que sería su segunda, comienza en enero. ¿Cuáles son algunas de sus prioridades que ya usted está visualizando? Mira, una de las prioridades más grandes es, quiero criminalizar el robo de salario. Si tú estás caminando por la calle y le robas 300 dólares a una persona, tú puedes ir a la cárcel. ¿Por qué no, si un patrón deja de pagarle 300 dólares a alguien que los trabajó? ¿Por qué no puede ir a la cárcel? Eso para mí es un robo, porque la persona lo trabajó y ahora el patrón no se los quiere pagar. Entonces estamos buscando cambiarlo de la ley laboral a la ley penal para que se le empiece a dar cárcel a los patrones que están utilizando, más que todo con nuestra comunidad inmigrante, ese estatus de inmigrante o esa necesidad del pobre para aprovecharse y enriquecerse. Para mí esa es la más grande. También quiero buscar ayudar a nuestros pequeños negocios, porque yo con esa ley no quiero hacerle daño a los pequeños negocios, quiero hacerle daño a los patrones malos, porque ellos son los que tienen que ir a la cárcel. Vamos a buscar también cómo cambiar la industria en este momento de los salones de uñas. Es uno del tipo de trabajador más explotado dentro de nuestro estado. Las personas que ganan su salario a base de nada más, las propinas. Entonces vamos a buscar mejorar la vida de ellos. Y creo que nos queda mucho trabajo también por hacer para proteger a nuestras comunidades inmigrantes. Muchos de nosotros, aunque alguna vez no tuvimos papeles, ahora los tenemos. Pero tenemos familias con estatus mixtos, donde hay un ciudadano, un indocumentado, un documentado, y venimos bajo ataque, bajo ataque campal de una administración presidencial que muchas veces actúa como si nos odiara. Entonces lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos a nivel estatal en cómo los podemos proteger, cómo podemos asegurarnos que nuestras familias siempre estén juntas. Dentro de todo esto, ¿cómo ayuda la colaboración con la delegación del Bronx? Creo que todos entendemos que este estado es un estado de inmigrantes. Los inmigrantes están en el estado de Nueva York, en el Bronx, en Manhattan, en Brooklyn, en todas partes. Entonces buscamos hacer esas hermandades para ayudar a nuestra comunidad. Lo mismo, te cuento una cosa. Uno de los trabajos que hemos hecho recientemente es con una de sus asambleístas, con mi colega Natalia Fernández. Natalia y yo somos descendientes de familia colombiana. Acabamos de llegar de Colombia, nos fuimos juntas a reunirnos con gente del gobierno allá para aprender cómo se está gobernando allá. Donde se ha creado una forma en que tú te imaginas si el estado y la ciudad se hablaran, cómo estaría esta ciudad de bien. Allá está ocurriendo. Allá está ocurriendo donde las entidades gubernamentales del estado y de la ciudad colaboran. Entonces fuimos a aprender ese tipo de cosas y por eso es tan importante tener colegas con los que puedas trabajar de otros condados, porque así vas aprendiendo. Asambleísta, mucha gente del Bronx visita Queens con regularidad, ya sea para ir de compras o para ir a los teatros, al Teatro Talía, por ejemplo. Mucha gente del Bronx lo visita, los restaurantes y demás. ¿Cuáles son los vecindarios en su distrito? Jackson Heights, Corona y Elmhurst. Si tú te vas en mi distrito por la calle 37, empezando más o menos con la 74, coges el tren, te bajas en el tren 7 a la 74 y empiezas a caminar por la 74 y 37. Caminas toda la 37, es como si lo estuvieras dando la vuelta a medio mundo. Empiezas con la comunidad surasiática, puedes comer comida de Bangladesh, puedes comer una delicia de comida ahí. Te vas caminando y empiezas y te encuentras con la comunidad colombiana y ahí puedes comer una bandeja paisa. Sigues y te encuentras con la comunidad peruana, luego con la comunidad ecuatoriana, hasta que llegas donde la comunidad dominicana. Es como darle la vuelta al mundo. Es realmente fascinante. La comunidad hindú también tiene extraordinarios restaurantes. Deliciosos. Asambleísta, sé que recién llega la legislatura. Tal vez es muy prematuro preguntarle, pero en cuanto a legado, cuando todo esto pase, porque todo pasa, ¿cómo usted quisiera que la recuerden? ¿Cuáles ustedes quisieran que sean esos logros más significativos? Mira, yo quiero, fuera de los legados legislativos, yo lo que quiero es ayudarle a devolver la confianza en este sistema gubernamental y político al pueblo. Yo siempre digo que yo quiero que la gente me vea como una servidora pública y no como una política. Porque los políticos están metidos en esto por el poder y el dinero, y los servidores públicos por la gente. Yo podría estar haciendo cualquier otra cosa, pero quiero hacer esto por mi gente, porque mi gente lo necesita. El día que yo deje este puesto, por cualquier razón, porque el de arriba es el que manda, no yo. Quiero que la gente recuerde eso, que en mí hubo una servidora pública que ama al pueblo. ¿Cuáles son sus más grandes motivaciones, asambleísta? Mi mami. Ay, yo la adoro. Mi mamá me enseñó lo que es luchar y lo que es defender sin esperar nada a cambio. Gracias, asambleísta, por acompañarnos. Seguiremos definitivamente en contacto. Gracias. Amigos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Para ver esta y otras ediciones de Diálogo Abierto y otros programas de BronxNet en inglés y español, visita el portal BronxNet.org. Aquí también puedes compartirlos con otras personas a través de las redes sociales. Recuerda, además, hacernos llegar tus preguntas e ideas de temas para el programa. Nos vemos en la próxima edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces.